Bueno, la actividad del fin de semana comienza, o incluye, además de peleas de MMA, seminarios. Exactamente, tenemos, viene el, mañana tenemos una, una, recibimos a los profesores, a los maestros que vienen de Estados Unidos, va a ser una, de todas las, las academias, de todos los alumnos exactamente de Cutral y Plaza, de todas las edades. ¿Quiénes vienen? Y viene Trevor Sherman, Ajá, Trevor Sherman. También instructor de MMA, también practica Kempo, y Peter Cunningham, es un peleador muy conocido de kickboxing, que tiene un récord más que importante, de invicto, siete veces campeón mundial, si no me equivoco. Sí, sí, siete veces campeón mundial. ¿Y el maestro? Dave Hevler. Bien. ¿Quién es el, digamos, el, bajo quién estamos, digamos? Es el titular de la academia con la cual ustedes, bien. Bueno, ¿y cuándo van a empezar las actividades de seminario? Bien, el seminario, son los días, el día sábado, el día sábado, sí, a la mañana es para niños, y a la tarde para jóvenes y adultos. Bien, esto es en la Academia de Carlos Wallman, en Plaza. En la Academia Central, exactamente, ahí del pueblo nuevo, al costadito. En el barrio Alto del Sur de Plaza Wallman. En el barrio Alto del Sur de Plaza Wallman, exactamente. Bien. Y, bueno, el viernes tenemos clases privadas, unos alumnos de Kempo, y como te decía, mañana tenemos una ceremonia. De apertura, formal. Exactamente, algo formal. El viernes también van a haber exámenes de cintos negros. Y el sábado, bueno, están en los seminarios, después hay una cena, se hace para un agasajo. Y las peleas de MMA, ¿cuándo vienen? Y viene el día domingo. El día domingo, bien. Bueno, para lo que estamos preparándonos con los chicos, tenemos, a partir de las 19.30, van a haber peleas de exhibiciones de niños, y después tenemos jóvenes, y bueno, la última de adultos, creo que, ¿de dónde soy yo? Sí. Está más veterano. ¿Con quién vas a enfrentar? Andrew Seguía, él es de Bolivia, viene de la Academia de Bolivia. Sí. Mi alumno, Facundo González, va a pelear con otro chico de Bolivia, de la Academia de MMA allá. Y Enzo, que es alumno de Cintia, la directora de la filia de Cutralco, va a pelear con un alumno de Junín de los Santos. Bien. Bueno, la pelea de fondo es la tuya, ¿cuál es la expectativa? Es de dar todo, que sea una pelea limpia, técnica, o sea, lo que vamos a buscar, porque es un torneo amateur, no es buscar el daño, lo que se ve comúnmente en la MMA. En la televisión, claro. Exactamente, o sea, sí se va a pelear, pero siempre atendiendo a una pelea que sea vistosa, que sea algo técnico, que no sea algo descontrolado, ni desprolijo. Y al ser amateur, bueno, hay algunas reglas que, por ejemplo, golpes en el piso no van a valer. ¿Va a haber esto con entrada libre, va a haber algún costo? Se venden las entradas, ya se pueden conseguir en la Academia Central. Si no, creo que si en un día calculo que también, tiene un costo de 200 pesos. Y obviamente es una capacidad de limitad, porque si bien es grande la Academia, con la jaula y eso, se reduce bastante el espacio. Y así que, bueno, los esperamos. Y bueno, el domingo a la mañana tenemos una clase también que va a hacer. El tipo acompaña al aire libre, ¿no? Ah, ¿dónde? ¿Dónde? Y hasta donde yo tenía entendido va a ser o en el Club Plaza, o si no en el gimnasio municipal, en la cancha. Ah, en las externas. En las externas, pero bueno, eso no lo... Sí, sí, depende del clima. Claro, exacto.